Vení que acá no pasa nada, ¿eh? Ah, bueno. Renzo. Pita. Pita. Hola, Agustina. Mirá cómo corre Agustina, ¿eh? Corre más que Renzo, mirá. ¿Qué pasa, Agustina? Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Renzo, vamos. Vamos para allá, bien lejos de... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero mirá, Agustina, cómo corre, ¿eh? Vamos, vamos. Pero es habitual. Bien, Agustina, vení. Muy bien, venga, 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 venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vení! ¡Venico! ¡Venico! ¡Muy bien, Pita! ¡Vamos, Pita! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Nade, nade, nade, nade! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pita! ¡Muy bien, Pita! ¡Muy bien! ¡Vení, Pita! ¡Muy bien, Pita! Bueno, bueno, despacito, despacito ¡Nico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Dejá que voy yo primero adelante para ver cuán hondo es. Es la parte de la gavilla. ¿Eh? La parte de la gavilla. Ah, pero esas son las que hacen macumba. Sí, hay que tener cuidado que no se agarra ningún hueso. ¡Chis, chis, chis! ¡Vamos, vamos, Nico! Gracias por ver el video.